La ópera prima de Cristian Pellegrini que se llama La pasión según Verónica Videla Eso va a ocurrir hoy día, miércoles 20 de septiembre a las 20.30 en el Cine Teatro Plaza Y lo tenemos en línea al director de La pasión de Verónica Videla, Cristian Pellegrini, que vamos a saludar Cristian, ¿cómo estás? Buen día Hola Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien ¿Ansioso? Un poquito ansioso, sí, la verdad que sí Bueno, cuesta mucho hacer una película En general, cuesta mucho hacerla en la Argentina Y en Mendoza, ¿tiene un plus o no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos podés contar de La pasión según Verónica Videla? Sí, mira, la verdad que es un gran esfuerzo hacer una película Yo también te agregaría que no solamente en la Argentina, sino también en Mendoza Porque en ese sentido, por ahí, por ejemplo en Buenos Aires Está como más preparado para grabar y para filmar Pero bueno, acá en Mendoza estamos de alguna manera abriendo camino siempre Es difícil la producción audiovisual cuando está todo muy centralizado todavía Entonces, es una gran alegría poder pensar en hacer un trabajo audiovisual acá Producirlo, idearlo Y también jugársela para que ese trabajo de alguna manera refleje ideológica y estéticamente Una idea mendocina, ¿no? Sin resignar del acento mendocino, de lo cuyano, del arte, de la música Todos esos elementos que, o ideológicos o estéticamente, digamos, reflejan lo que son Cristian, ¿y qué nos podés contar de la película, de La pasión, para aquellos que quieran ir a verla? Hoy se hace un adelante una presentación, en principio tengo entendido que para periodistas Y bueno, ¿un poco más cerrado o es abierta? ¿Cómo es? No, no, es cerrado, eso te quería avisar Hoy es la presentación para la prensa local Entonces vamos a hacer una pequeña presentación para la prensa local Hemos invitado a varios periodistas del medio, gráfico, radiales, televisivos, de todos los medios Y también algunos invitados muy allegados a la película Y el estreno de la película va a ser en noviembre A mediados de noviembre va a ser el avant-premier y el estreno Calculamos que va a ser cerca, entre el 18, 20 o poco La fecha aproximadamente va a ser Ahora venimos de probar la película ahí del cineteatro Plaza, y la verdad que un poco emocionado todavía Porque verla así en pantalones grandes, con buena calidad Y bueno, La pasión es una película Narra la historia de Verónica Videla Que es una mujer trans, una travesti Que bueno, quiere luchar por sus derechos Por ampliar sus derechos Por ir a la universidad Que no la detengan por la calle Está un poco harta de eso Y bueno, la película va contando de alguna manera Desde su perspectiva Desde su manera de ver el mundo, las cosas Va contando cómo ella se siente La idea un poco de la peli es que poner al espectador El lugar de ella Que de alguna manera se conmueva con la vida de Verónica Entienda que uno tiene que aprender a respetar los derechos de los demás Y que a veces muchas de estas personas no han podido crecer Ni progresar, ni tener, digamos, las mismas posibilidades El solo hecho de las mismas posibilidades Porque han sido distintas y han sido consideradas por muchas personas A veces como no comunes, no normales Entonces es un pequeño pasito que damos para seguir reforzando Desde lo cultural este cambio de concepto Que tenemos que manejar de mayor igualdad para todos Algo que se produce en la sociedad En el conjunto de la sociedad Que luego el Congreso lo toma y lo transforma en ley Y que también se ve expresado por allí Como vos decís, en lo cultural y en lo audiovisual en este caso, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que un poco lo que digo es la peli La peli se concibe como una idea de militancia Una idea de militancia de género Sobre todo basado, pero no desde lo colectivo Sino generar esta militancia de género Desde lo individual en el sentido de que el espectador Se puede identificar con Verónica, ¿no? De lo que le pasa a una persona común y corriente Puede hacer lo que le quiere en una sociedad Que supuestamente es democrática, ¿no? Y que supuestamente todos tenemos los mismos derechos Pero en la realidad no es así Yo creo que lo ideal sería que la... O sea, a mí como director me gustaría que la gente salga del cine Y pense, ¿por qué una travesti no puede ser la maestra de nuestros hijos? O no puede ser la cirujana que opera del corazón Digo, porque todavía hay roles que son muy cuestionados Hay roles que la sociedad ha homologado o ha revalidado, ¿no? Pueden ser las peluqueras, pueden ser esto Son las prostitutas actuales Tienen ciertos roles definidos y esas están metidas en esos roles Pero hay otros roles que también tienen que estar, ¿no? Tienen que ser médicas, tienen que ser todo lo que somos Como el resto de gente que no es trans, digamos, ¿no? Christian, una de las dificultades más grandes que tiene el cine local Para su difusión justamente es conseguir salas Donde poder ser exhibidas ¿Cómo está esta situación? ¿Te tuviste que inscribir como distribuidor? ¿Cómo es ese tema? No, en principio Ahora estamos empezando a armar, digamos, todo lo que es la logística La gestión, la producción del estreno Y bueno, vamos a intentar Ojalá tengamos suerte Que podamos estrenarlo en alguna de estas salas comerciales En el Village o en el Cinemark Un poco siguiendo también los pasos de Rock Julie Que hizo muy bien en ese sentido Si bien esta es otra película con temática diferente Pero creo que es importante llegar a estas comerciales Para que haya mayor acceso O sea, que lleguemos a todos los espectadores A la mayor cantidad de espectadores Porque ese es el objetivo de un laburo O sea, es sacarle que lo vea la mayor cantidad de gente Si no, no tiene sentido Acá no... Las películas para que hagan efecto tienen que verse Básicamente Mientras más gente la vea, mejor Y por ahora, ¿no? Agradecidos también queremos agradecer al municipio de Godicruz Que también de alguna manera nos ayuda con esta presentación para la prensa A Gabriela Testa, Pablo Saral Bueno, que han estado y han sido muy generosos Digamos, en su posición y en esta ayuda Y después, bueno, sí Intentar estrenar desde la sala comercial No sabemos si vamos a hacer o no distribuidor de la película Eso ya es una cuestión más fina Que tendríamos que ir estudiando Pero en principio, si el estreno va a ser local Y lo vamos a hacer acá En alguno de los complejos comerciales de la provincia Muchísimas gracias, Cristian Toda la suerte Y esta noche estaremos allí para ver este preestreno Entonces, para el periodismo Muy amable Gracias a vos, Rodrigo Muy amable de tu parte Hasta luego Hasta luego En el diálogo con Cristian Pellegrini Director de La Pasión de Verónica Videla Si se llama correctamente la película Se va a estrenar en el marco del Festival de Cine De Godicruz Miradas Oeste Es un estreno en principio para el periodismo Para que, bueno, la crítica pueda evaluarla Y después, en noviembre, como decía su director Yo también voy a hacer un poco para que, bueno, la procedura O lo que, bueno, la procedura Que el periodismo Y después, en noviembre, como decía su director Y después, en noviembre, como decía su director Y después, en novia, a quien leusta